Estamos en el barrio Manuel Belgrano, bueno, estamos con la presidenta. Bueno, ¿cómo arrancamos este 2023? Muy buenos días, Mar. Y trabajando, como siempre, con las puertas del cementerio abierto. O sea, nunca se cerraron. Así que estamos a full, como verás. Siempre me encontrás trabajando, por suerte. Estábamos viendo que, más que nada, lo que es el mantenimiento afuera de la sede, ¿no? Plantas y demás. Algo que habías propuesto el año pasado. Sí, sí, sí. Y otros espacios que estamos también manteniendo. De que, bueno, hay gente que colabora y cuida mucho. Así que, bueno, hay lugares que, bueno, lamentablemente por ahí los rompen. Y, bueno, pero siempre vamos a rescatar lo positivo. Bien. ¿Cómo es la convivencia con los vecinos? Digamos, ¿se acercan a la sede? ¿Tenés diferentes horarios que estás trabajando, me imagino, con algunos talleres? ¿O todavía no arranca nada todavía? Y tenemos solamente gimnasia por ahora. Pero sí, los vecinos, cualquiera inquietud que tengas, se acercan a la sede. Saben que las puertas son siempre abiertas. Mi teléfono lo atiendo a toda hora, no tengo problema. Así que, igual, yo ando todo el día. Todo el día ando a la mañana que trabaja el personal. Y, bueno, a la tarde cuando hacemos la leche. O por ahí vienen las chicas de Barrios de Pie que también hacen leche martes y jueves. Y, bueno, siempre estoy acá yo. Bueno, ¿y cómo está el tema? Algo que es recurrente, digamos, y que siempre impacta, digamos, el tema de la seguridad en el barrio. ¿Ha mejorado algo? ¿Sigue siendo inseguro en algunos sectores, en algunos horarios? ¿Cómo está la situación? Y la verdad, inseguridad hay en todo. No, Cutralcó, Plaza Huíncula, Nego del País. Pero, bueno, acá en el barrio podemos decir que estos días todos muy tranquilos. Que a veces nos alegra porque, la verdad que cuando tocan los días lindos, la gente quiere estar hasta tarde afuera. La gente que vive en los edificios quiere estar abajo, tomando fresco. Y eso sí, a veces preocupa cuando hay algún hecho, que se escuchan tiros o piedras también, que los chicos andan mucho con el tema de las piedras. Pero, bueno, lo que es inseguridad, se puede decir que estos días estaba bastante tranquilo. Mabel, bueno, con respecto al tema de cómo vamos a arrancar este año 2023, ya sabemos que vos siempre colaborás y demás en lo que es merendero y eso. ¿Has tenido donaciones? ¿Cómo vas a manejar eso? Y el tema del merendero, bueno, me lo sigue dando el municipio. El municipio entrego el pan todos los días y, bueno, todos los insumos del merendero me dan municipio. Así que, bueno, nosotros tratamos de irlo en la semana, hacemos una o dos veces por semana. También que tenemos un poco que las chicas de martes y jueves vienen las chicas de barrio de pie que también hacen merendero. Así que, y bueno, por ahí cuando se recibe colaboración, el ropero está siempre abierto. La verdad que... ¿Sigue funcionando el ropero? Sí, 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 siempre. Siempre, siempre se están recibiendo donaciones. Entonces, ahora justamente estamos por sacar con las chicas lo que tenemos guardado en guardapolva, algunos útiles. Así que el vecino que se acerque y tenga la necesidad por ahí de algunas carpetas, hojas de carpetas. No es mucho lo que hay, pero recibiendo y lo que tenemos a veces un poco guardado ahí en stock. Bueno, Mabel, ¿qué pasó con el proyecto de la demolición justamente de uno de los edificios emblemáticos de aquí del barrio? ¿En qué quedó eso, digamos? Porque en algún momento se habló de que podía ser un espacio verde, un espacio integrador, digamos, para todos los vecinos de aquí del barrio. Pero, ¿cómo está la situación al tiempo, digamos, que ha pasado de la demolición de ese edificio? Bueno, la verdad que no tengo que decir ni de novedades ni de donde fue la demolición del C9 ni de la UAF, me invito, que ya se trasladó, ya tiene nuevo edificio, no tengo novedad de nada, no me han dicho nada. La verdad que la última vez que consulté fue el tema de donde fue la demolición, que la verdad que hay algo que hacer porque falta iluminación, está todo el cerámico molido. Lo consulté a provincia con el señor director de viviendas, San Pablo, y lo único que me respondió que, bueno, que había que esperar, porque había que hacer no sé qué trabajo ahí en ese terreno, y bueno, solamente eso. Después no he recibido más noticias de nada, bueno, quiero ver a ver qué pasa, porque el vecino necesita un espacio ahí porque eso, todo será mi comolido que hay. La verdad que no es transitable para los chicos ni nada, que ahí juegan muchos chicos también. Y bueno, también me preocupa el espacio del tema de la UAF, me invito, es un edificio que se está cuidando, por ahora se está cuidando y, bueno, a esperar, a ver qué novedades hay. Gracias, Mabel. No, gracias a usted.